Música De niña siempre tuve esa inquietud por conocer sobre el arte. Me gustaba la música, me gustaba la danza. Siempre me motivó eso de disfrazarme, jugar a ser otra persona, el escenario, las luces, todo ese mundo siempre desde pequeñita me apasionó. Música Abuela, es que yo estoy aburrida. Cuéntame un cuento. ¿Un cuento? Sí, abuela. A ver, Lucy, ¿sobre qué quieres que te haga el cuento? ¿El de la buena pipa? No, 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 abuela. No, no. El de la buena pipa no. Bueno, a ver, piensa, piensa y dime, dime. Abuela, ¿qué tal si me cuentas la historia del himno nacional? Oh, Lucía, esa sí es una historia muy bonita. Mi verdadera vocación creo que es enseñar, estar con los niños, aprender de ellos, jugar, escucharlos. Eso es importante. Y todo a través del teatro, todo es a través del juego. Era el 20 de octubre de 1868. Las tropas mambizas habían ocupado Bayamo, muchacha. El pueblo estaba súper, pero súper contento. Imagínate, eso era un fuerte estímulo para la causa de la independencia de Cuba. Bien, vamos a comenzar con el ejercicio de respiración. Relajamos el cuerpo, agramos un poquito la posición. Cuando estaba en octavo grado, escuché que había una convocatoria para los muchachos terminados noveno, o sea, terminando noveno grado, podían presentarse a una prueba de actitud para la GIA, Escuela de Instructores de Arte. Era algo nuevo porque era un proyecto formado por Fidel. Comenzamos tomando aire por la nariz muy despacio y lo soltamos por la boca. Esa experiencia de estudiar en esa escuela ha sido una de las experiencias más bonitas que yo he vivido en mi vida. ¿Lo hacemos de nuevo? Cuando estaba en la Escuela de Instructores de Arte descubrí la dirección, que no la conocía. Igual me apasionó, porque igual es un mundo muy bonito, muy entregado, igual que hay que estarse siempre preparando. Y creo que vinculo las dos cosas actualmente. Es importante lo que hacemos porque estamos formando a ese niño espectador que aprenda a apreciar las artes. El ensayo es para eso. Lo que falta lo hacemos entre todos. El que se le ocurre una idea la dice. Que aprenda a conocer no solamente de las materias que les están dando los maestros. Regla de oro del teatro. Y producir. Ser seres más sensibles. ¿Ya? ¿Preparados entonces? Sí, claro. Y cuando tenga que escapar del enemigo, va a caminar para donde se encuentre en peligro. Y si son varilla y pancita. Uy, uy, uy. Formar un grupo de teatro en una escuela donde el proceso educativo es bien apretado, porque hay un horario que hay que cumplir, es un poco complejo, pero se logra. Es buscar el espacio adecuado en el momento en que podamos estar todos, donde no influyan otros aspectos ni otros factores que los niños se puedan sentir tensos, o se puedan sentir presionados quizás por un profesor que necesita que esté en el aula haciendo una determinada tarea. Y hay que aprender a escuchar lo que ellos quieren. Buenos días, el sol salió y nada que tenemos que irnos a pasar. Los padres ayudan mucho, porque sabemos que no tengo nada para trabajar. No tengo ningún material, no se me asigna ningún material. Es la escuela, la maravillosa escuela donde yo trabajo, que apoya todo, todo lo que yo hago. Los maestros de las aulas me ayudan con las temperas, con las acuarelas. Los padres son también un factor ahí muy importante en mi trabajo. Están pendientes de todo. Hay personas que no comprenden el trabajo. Piensan que a lo mejor es un juego, porque es así, es como lo ven. Porque además los niños lo ven así. Y solamente saber que ese niño quiere aprender, que está interesado en el teatro, que quiere vivir esa experiencia, que además yo sé cómo es porque yo de niña la quise vivir y la viví. Y que vayan a mi taller en el horario de quizás puedan ir a jugar al patio y que prefieran aprender teatro, experimentar, investigar, jugar al teatro. Para mí eso es maravilloso. Pero solamente pensar que yo voy a dejar en ese niño esa huella con ese sabor agradable, esa experiencia que se van a llevar, a mí todo se me olvida. Siempre están mis padres ayudándome con mis hijos, mi esposo, con todo lo que tiene que ver con el diseño, con la escenografía, con los títeres, o sea, esta parte manual. Yo creo que el taller brinda a los niños, o sea, de la primaria, que es donde yo trabajo, muchas habilidades. Está la habilidad de aprender a comunicarse. Logro que aprendan a tolerarse, a saber ser sinceros el uno con el otro. Ven, el retablo, tráiganlo un momentito. Esto de la solidaridad, el compañerismo. Ahora te tratan de enrollar la tela, para que no se les hace nada. ¡Carlos! Trae el otro palo. ¿Qué le hace falta? ¿Acomprame eso? No, ellos que querían ver cómo se veía. ¡Ay, sí! Pues todas las ciudades así con eso, que cómica. ¡Ah, andate! ¡Presenta! ¿Qué cosa presenta? Porque ahí no hay nada. ¡Explicitale! 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 Entonces, ustedes van diciendo, un cangrejo no duro, un cangrejo no duro. ¡Explicitale! 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 Miren, vayan con cuidado ahí detrás. Cojan si quieren, miren por aquí, cojan por acá. Tengan cuidado. La labor del instructor es muy, muy importante. Y muchos instructores se han ido porque han sido incomprendidos. Hay quien no lo ha logrado, hay instructores que no lo han logrado. Yo sí. No me imagino haciendo otra cosa que no sea esto que hago. Vayan poniéndose los zapatos, vayan ahí terminando lo que haga falta. Ya, ahora te voy a dar la cinta. Después vas a peinar a Katherine. El que vaya terminando para ponerle el vestuario. Creo que uno brilla con su propia luz. Y por lo que logra hacer y por cómo es y por cómo se desarrolla. O por lo que eres para los demás. Y yo solamente con ese cariño, con esa mirada pícara, con esa sonrisa que los niños emanan. Ya, yo creo que con eso, ya ahí está el brillo y ahí está la luz. Sí, eso se extraña, el aplauso siempre se extraña. Pero yo creo que me alimento de esos aplausos que le dan a los niños a mi grupo de teatro. Porque siento que también ahí está mi parte. Que ahí estoy yo, de alguna manera, en ellos. Música 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 Gracias por ver el video.